Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Espero Que cuando escuches Esta canción Te acuerdes De quien te seguirá amando Muchas gracias Por los recuerdos Lloviendo está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco Yo muera Lloviendo está Y por eso es que no ves Mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No había llorado y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. No disfrutamos. Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. No disfrutamos. Tienes razón. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo le quiera, es más, le amo. Y no me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios que no, que no, que no, que no me acuerdo. Tan solo sé que te encontré y que me enamoré, que hoy te quiero, que es más, te extraño, pero no discutamos. Tienes razón. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir. Prometo seriamente no volver a molestarte, ni a estar tocando tu ventana para hablarte. Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte. Tú sé feliz con quien tú quieras mientras tanto, yo voy tratando poco a poco de olvidarte. Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días, que sinceramente fue lo más hermoso en toda mi vida. Qué lástima que nuestro amor haya acabado, y qué feliz me sentiré cuando te ve. Que eres feliz con otro amor y que te quiera, pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras. Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días, que sinceramente fue lo más hermoso en toda mi vida. Qué lástima que nuestro amor haya acabado, y qué feliz me sentiré cuando te vea. Que eres feliz con otro amor y que te quiera, pues tú mereces todo y yo. Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir, pues ya te he prometido que no vuelvo a molestarte.